Los saludarán, papá primero, de camino. Compañero, por la causa. Pero nosotros queremos decirles bienvenido a la comunidad de Tempulcoy. Porque a pesar del dolor que ustedes tienen, a pesar del dolor que nosotros podamos tener como familia, pero creo que es la causa en una sola. El sistema, el Estado, nos quiere asesinar. Por lo tanto, yo quiero felicitarle a ustedes por la valentía que tenemos y por la forma de decirle al Estado que él ha asesinado a ustedes. Nosotros no. ¿Por qué tienen que traer gente de allá y venir a involucrarlo acá para después decir, mira, allá fue? No, compañero. Nosotros somos mapuches, nosotros somos limpios, tenemos nuestros corazones, pero el sistema lo quiere engañar, lo quiere asesinar. Así que, por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Tempulcoy y mucha fuerza para que pueda conseguir justicia para esos hermanos. Nosotros hemos luchado de una y otra manera. Llevamos más de dos años luchando por la justicia. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Violación a nuestros derechos, violación a nuestra gente. Porque no hay que olvidar que ese día cuando nosotros íbamos a ver el veredicto y en el día en que asesinaron a su hermano por la mano del Estado, nosotros buscábamos justicia. ¿Y qué es lo que conseguimos? Nada. Fuerza, como mamá. Busquemos la justicia en conjunto. Creo que los pueblos tienen que unirse para que podamos hacer justicia. Por lo tanto, bienvenido a la comunidad de Tempulcoy también, para que tenga fuerza. La fuerza que tenemos nosotros como mapuches, la fuerza de la tierra, quiero que también lo podamos compartir entre ustedes y nosotros. Gracias. 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 Gracias.